Esta es tercera jornada. Comenzamos. Hola, yo me llamo Zupir. Yo tengo 28 años. Yo mido 1'27". Los doctores me dicen que yo tengo acondroplasia, que viene del griego acondro, sincacílago, y plasia, desarrollo o crecimiento. Yo solamente digo que soy pequeña. Tengo manos pequeñas, pies pequeños, brazos pequeños y piernas pequeñas. Contrario a mi tamaño, yo tengo sueños muy grandes. Por ejemplo, sueño en convertirme en una excelente actriz para contarte muchísimas historias, como la historia de hoy, la de Mónica, una niña de 8 años y un tutú muy apretado. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! A Mónica, probablemente le interesa comer y verte. A Mónica, probablemente le interesa comer. 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 Mónica ve que su cuerpo no es igual al cuerpo de las bailarinas que en la televisión. Mónica cree que es gorda En la escuela siempre la escogían al último para jugar básquet, boli, béis, fútbol, tránsito, encantados Basta En su ciudad no hay nadie que enseña valet Sin embargo, a partir de ese día, Mónica sueña que algún día va a usar un tutu Y el día menos esperado, llegó una mujer muy diferente a su escuela Era muy alta Y delgada ¡Buenos días niños! Soy la señorita Luna, maestra de valet ¿Sí, niña? ¡Mónica! ¿Sí? Así es, soy maestra de valet Daré una clase los miércoles de valet en el auditorio Si hay lo suficientes niños y niñas interes... ¿Sí? ¡Ay, estás interesada! ¡Qué bueno! No olviden, al final del día se les entregará una círcula para que lo firmen sus papás Recuerden llegar puntual, con zapatillas y mallas ¡A, ves, ven! Ese día, Mónica le entregó a su mamá la círcula que la señorita Luna le había dado Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratabas de encontrar Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía Ya mira, ya mira y quito tu amor Cuando apenas era un jovencito... La madre acuerda por adelantar Mija, ¿estás segura que esto es lo que me interesa? ¡Nunca haces deporte! Además, cóntate el bolítero para estar pagando su escuela de valet Y así no te gustan el campón Pero esto puedo encontrar en la tienda de segunda mamá. Ahora, hazlo. Vamos a comer. Mónica logró convencer a su mamá. Y llegó por fin el primer día de clases de ballet. Muy bien, niños. Comencemos la clase. Mónica, ¿por qué no traes mallas? Si a la siguiente clase no traes el uniforme completo, no entras. Muy bien, vamos a iniciar viendo tres posiciones básicas. Primera posición, técnico y ronzo de chavo. Maestro, música. Todos alineados, respiramos. Y un, dos, tres, un, dos, tres. Posición correcta. Y un, dos, tres, un, dos, tres. La mirada al frente. Y un, dos, tres, un, dos, tres. Y vuelve los diez. Los diez. ¡Sí! Muy bien, niños. Ahora, hagan parejas. ¿Parejas? Así es, Mónica. Parejas. Veamos. Hoy la casa está llena. Puede ser donde hay una del enfermo. ¡Sí! Ay, usted ya está en el suelo. Muy bien. Aquí, Mónica. Tú estás sola. Júntate con el de blanco y ahí entrarás. Acá tenemos dos, 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 dos. Ay, perfecto. No, ¿quién no tiene pareja? Mónica. Daniel, ven a bailar con ella. Un niño. Mónica nunca antes había bailado con alguien. Mónica. ¡Gracias! Música Muy bien Daniel, ya ven niños, como se nota que en fin tiene ritmo, no olviden de ensayar en sus casas, recuerden, como decía mi maestra Pina, el ballet es una materia tan exigente como las matemáticas. ¿Como las matemáticas? Mónica, si genial.